Dímelo mi gente, estoy aprovechando para hacerle este videíto, aclararle una situación que pasó ayer. Yo me encuentro con este sujeto, algunos saben quién es, otros no. Total, él no es cantante, es un ex corista, un mamón, de par de corillos. Y me pasa por el lado y sigue caminando. Y de espalda me dice, tienes miedo. Yo me viro, me quito las prendas y nos enredamos. Oye, de esto es normal papi, tú a mí no me tocaste. Lo que pasa es que fuiste el primero que publicaste en las redes. Ah, te partí, te partí. Cabrón, no seas ignorante, enseñá tus cejas. Que yo sí te partí a ti, arrancando. Cabrón, tú eres un topo, cabrón, tú no me de cinco pies. Para tú llegarme a la cara, necesitas manos extras, cabrón. Y Layan, te estás muriendo de hambre. Estás buscando ese ruido, cabrón. Oye, soy el Mayri, cabrón, ¿me entiendes? Respeten, Mayri. Mira, ven acá, rascabicho, aquí un carajo tú partiste, cabrón. ¿Qué es? ¿A esto tú dices? Cabrón, eso fue una línea que me hizo el barbero y está mala, ¿verdad? Está tan mala que tú creíste que me partiste. Ay, cabrón, que tú hablas, cabrón. Deja de estar roncando en las redes, porque eso es lo tuyo. Vamos a vernos ahora mismo, ¿o tú estás? Dime dónde nos vemos ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Y hacemos lo que tú quieras. Cabrón, tú no metes manos. Cabrón, tú eres un pendejo, tú y todos los tuyos. Ninguno mete manos, papi. Y no esté diciendo que si corillo en corillo, papi, que yo soy de torre. De torre, mi mismo corillo de toda la vida, papi. Yo soy de torre nacido y criado, papi. No esté diciendo que si de corillo en corillo, que a mí el que me conoce, sabe que yo soy de un solo lado. Papi, no estés hablando mierda. Papi, yo soy un hombre. Y yo meto manos. Cabrón, tú eres un bobo. Cabrón. ¿Tú sabes qué, cabrón? De esta. De esta, papi. Te la buscate. Para que sepas, yo soy un hijo de puta. Yo sí, papi. Mera. Coge cantazo. ¿Estás bien? ¿Estás bien de la muela? ¿Estás bien? Tú no superas a Alejandro, huele bicho. Yo te di la barrilla de tu vida hace un año. Y todavía tú no lo superas. Me di cuenta ayer cuando viniste donde mí. Tú fuiste a la Pro. Tú fuiste que viniste donde mí. Hablar conmigo. ¿Verdad que sí? Te iba a la doctrina de tu vida. Supera a Alejandro, huele bicho. Y estoy pa' ti. No.